¡Que viva Managua! ¡Que viva! Se los juro por dos cruces que en el propio campo bruce Vine al mundo por Albur Y me crié donde una tía del infierno me dio arriba Donde había un post de luz Me sacaron de la escuela, me metieron algo llena ¡Qué tremenda decisión! Y en las banques solitarias de aquel parque candelaria Y van el primer amor ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! Que surja de nuevo bajo el ancho cielo Soy inmenso vigor ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! Soy Managua ¡Que viva Managua! ¡Que bonitas las muchachas! ¡Que en la rusa el piropié! ¡Mini faldas y escotes! ¡Que en la esquina de los coyotes! ¡Tantas veces contemplé! ¡Cierto que la vida es breve más la sopa de los jueves ¡Fue delicia semanal! ¡Y la media fabulosa con foquitas bien sabrosas! ¡Ay, a un bechicotofal! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor! ¡Que viva Managua! Mi grito es sincero Para el pueblo heroico Que ha caído estoico mirando hacia el sol ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! No hay Managua que no añore Y sin pena alguna llore Su querida capital Francamente la cabanga El olor de la fritanga Y el mondongo colosal El bochinche en los mesones Las canciones, los pregones Del mercado San Miguel La tortilla con cuajada Y la rica carne asada Frente al propio gran hotel ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor! ¡Que viva Managua! Mi grito es sincero Para el pueblo heroico Que ha caído estoico mirando hacia el sol ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua!